En este vídeo de presentación de Diversos se abrazan dos músicas y dos orillas del Atlántico, Cuba y España. No es el único abrazo porque en este disco conviven sin prejuicios a través de la música mexicanos, argentinos, brasileños, flamencos, gitanos o payos. He abierto la paleta de colores, o sea, he sacado todos los migueles un poco que habitan en mí. Por ejemplo, el Miguel Padre, preocupado por el futuro del planeta, que recurre a Serrat para recordarnos otra vez los efectos del cambio climático. ¿Qué le han hecho Padre a Bosque que ya no hay ningún árbol? Dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Cuando le propuse a Joan Manuel que lo quería grabar y en una versión en castellano, y él me dijo no te preocupes porque yo prefiero hacer una canción nueva y traducirlo yo de otra manera. Mientras que ser un gran varón. También en este trabajo el Miguel que defiende la tolerancia en el amor o en la idea de la patria. La patria es un sentimiento. Como dice la letra, en la mirada de tu hijo, cuando llegas a casa, en un plato de comida, en las paredes de tu barrio. Un disco que muestra la capacidad de Miguel Poveda para viajar tranquilamente por tantas músicas. Arreglate que nos vamos a tomar cafelito utrera. Gracias. Gracias. Gracias.